Que nunca me quedas Tal vez mañana yo despierta sola Pero por el momento quiero estar soñando No despenses tú, no ves que así yo soy feliz Consciente estoy, mi amor, que no eres para mí No hay necesidad que me desprecies Tú ponte en mi lugar a ver qué harías La diferencia